Noticias en prisión preventiva y ligado a proceso que quedó Marvin Montiel alias el taquero presunto responsable del asesinato de 15 nicaragüenses y un holandés. Marvin Montiel, Marín alias el taquero, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por el juzgado primero de mayor riesgo a cargo de Carol Patricia Flores. El taquero es indicado de la muerte de 15 nicaragüenses y un holandés en Zacapa en el 2008. Los delitos por los que se le acusa son asesinato y conspiración para el tráfico de drogas, asociación ilícita, comercio y almacenamiento de drogas. Junto a él también fue ligada a proceso su esposa, sindicada de pertenecer a la banda.